¿Qué es? Es propósito. Toda esta tabla es propósito. Tenemos dos cantidades, dos magnitudes. En la cual una va a estar subiendo y la otra va a distribuir. Ahora, la pregunta nos dice, ¿cuántos días? No sabemos. ¿Cuántos días van a emplear 18 hombres? Aquí también hay una regla de tres, pero va a ser de tres formas. Acomodamos los datos. Desconocemos, ¿eh? Vamos a poner que tres hombres... ...que tres hombres hacen el trabajo en 24 días. ¿Cuántos días van a emplear 18 hombres? ¿Cuántos salen? 740. ¿Vieron lo que hice? Tres hombres va a multiplicar a 24. Y se va a dividir entre 18. Esta no va a ser... Bueno, si tenemos estos datos acá, no va a ser un producto cruzado. Si no, va a ser primero... Va a ser... ...directa... ...allá abajo, vertical, y después te va a dividir entre 18. A... O sea que... O sea que... ...ves como... O sea que más Although... O sea que más como...